hola amigos de youtube como están yo soy alejandro y el día de hoy les traigo un sorprendente easter e señores les traigo el easter e del asesino infinity y rápidamente para contarles esta historia señores vamos a empezar desde el final desde el final para que vayamos entendiendo qué es lo que pasó a ver rápidamente señores en esta cabaña encontré un pedazo de periódico donde nos dice te le voy a tomar una foto con el teléfono donde nos dice que el sospechoso abraham murió en prisión se sospecha que que abraham es el asesino infinita y murió anoche en la cárcel mientras esperaba su juicio por secuestro y tortura abraham 57 no sé si tenga 57 años o así le digan se sospecha que él es el responsable de las muertes infinitis una serie de desapariciones que pasó hace cinco años este este pedazo de periódico es del 2004 hace cinco años sería en 1999 la policía cree que hay ocho víctimas todos jóvenes nunca también la policía nunca encontró los cuerpos de las personas que están muertas de las ocho personas están muertas también abraham nunca confesó pero lo que sí confesó es que tiene una gran pero gran obsesión por los números 8 acuérdense en esta casa hay muchos números 8 y les voy a enseñar otra casa donde supuestamente este asesino vivía y bueno aquí claramente se ve que el marco y como pueden ver los números los 8 el marco que iba a matar a ocho personas aquí dice ver will be it eso quiere decir que van a ser 8 imagínense él está avisando que va a matar a 8 personas y como pueden ver ahí lo que me saca un poco de onda señores es que hay una parte como si fuera un volcán una imagen pintada como si fuera his como como si fuera un volcán y bueno para mí que eso no solamente es un volcán sino es una parte de un mapa pero más al rato lo vamos a descubrir mientras me voy a meter aquí y rápidamente en esta parte dice el 8 es el infinity pero volteado como el signo del infinito ya saben que es como un 8 pero volteado pues él dice que debe estar parado no sé no le entiendo muy bien a eso pero lo que me saca de onda aquí en este cuarto señores es que encontramos unos tenis y eso quiere decir que las ocho personas las ocho las ocho víctimas de este asesino quiere decir que eran jóvenes que venían a correr acuérdense que en esta parte del juego en esta parte de aquí cerquita hay tres ahí creo que dos o tres maratones donde puedes correr donde puedes nadar y puedes hacer muchas cosas eso quiere decir que este wey mataba a la gente que hacía ejercicio a la gente que iba a correr a esos maratones y bueno rápidamente aquí me encuentro periódicos señores me encuentro periódicos no sé si sea la foto de él no sé si esa persona sea abraham si tiene supuestamente si tiene 57 años en esa foto luce pero muy pero muy joven no estoy completamente seguro si sea él pero este periódico como pueden ver está en todo este cuarto y los que le y como pueden ver ahí está marcado el número 5 quiere decir que aquí mató a la persona al número 5 todavía y todavía no mataba a las 8 personas aquí mató al número 5 por eso lo marcó y en la parte de afuera donde les enseñe que iba a matar a las 8 personas ahí claramente avisó que solamente iba a matar a 8 y que aquí en este momento hasta ahorita en este momento en esta casa mató a solamente 5 por eso marcó el número 5 y otra cosa que también les voy a enseñar que esta es su casa de abraham porque los vecinos los vecinos ya sabía que él era el asesino ya sabía que él estaba haciendo algo malo aquí claramente un vecino le pone go away abraham tú estás haciendo algo mal está haciendo algo malo o algo gron algo gron les quiere decir que está haciendo algo malo o algo mal o algo equivocado los vecinos ya sabían que él estaba matando a las personas y le estaban pidiendo que se fuera de este pueblo así es que señores este este pedacito y nos vamos a mover rápidamente donde supuestamente señores donde supuestamente es el easter egg de freddy hugger no hay ningún easter egg de freddy hugger pero lo que sí hay es que aquí claramente este asesino infinity claramente dice ellos me quieren tener está hablando de la policía pero nunca encontrarán a su gente él quiere decir que aquí había matado a las ocho personas aquí claramente está diciendo que la policía lo va a detener pero nunca va a encontrar a su gente aquí le fue cuando la policía lo agarró porque ahí le puso claramente que que ellos lo detuvieron que la policía lo detuvo al decir que ellos lo quieren tener quiere decir que ya la policía ya lo estaba buscando y bueno aquí es donde supuestamente es el easter egg de freddy hugger no hay ningún easter egg de freddy hugger señores aquí claramente este persona marcó a las ocho personas cuando ya supuestamente los había acabado de matar marcó primero el primero lo acabé el segundo que decía el segundo el segundo fue divertido el tercero corrió el cuarto llamó a su mamá el quinto no sé qué dice el sexto es next y no me acuerdo qué más dice señores y bueno aquí les tengo la ubicación exacta señores donde esta persona escondió a los cuerpos así es como pueden ver si ven el volcán que él pintó en su pared es muy parecido a la parte superior del mapa de gta 5 señores y bueno me puse a buscar los cuerpos aquí alrededor y solamente encontré siete de los ocho cuerpos de las personas que él mató quiere decir que falta un cuerpo de encontrar no sé no sé hasta ahorita ya no lo he encontrado si tú lo encuentras avísame si tú quieres hacer este easter egg avísame si encuentras al cuerpo número 8 aquí te marque yo los los ocho cuerpos para que tú los busques para que los veas y claramente aquí te los voy a enseñar aquí encontramos al primero este cuerpo no se ve muy bien no se ve tan bien como los demás porque está de hecho aquí no le veo ni los pies a este güey pero bueno ahorita van a ver los otros ocho cuerpos señores como se ve sorprendente se ve claramente que son ocho personas que están envueltas como como en que las envuelve no sé no sé no sé aquí los pies los tiene como enterrados no se ve como si tuviera los las partes del pie enterradas pero bueno vamos a pasarnos al número al otro vamos rápidamente para afuera les recomiendo que vengan a buscar de día vengan a buscar los cuerpos de día y vengan a buscar con el traje de buzo para que sea más fácil señores porque aquí como ven yo no traigo traje de buzo y me tengo que salir lo más pronto posible si no me muero ahí adentro pero vamos a marcar otro de los cuerpos señores este es el más uno de los más fácil para encontrar simplemente te dejas bajar de la roca y ahí lo vas a encontrar luego luego este este me parece que a éste hasta lo puede tocar o sea se puede mover los cuerpos que están ahí abajo del mar se pueden mover aquí claramente vamos a ver que como se le ven los pies se le ven las manos se le ve el pelo o sea se alcanza a ver todo se alcanza a ver todo muy bien señores y chequense aquí lo estamos viendo aquí creo que lo toqué se mueve y este pues le estamos viendo los pies le estamos viendo las manos le estamos viendo un poco la cabeza o sea aquí prácticamente señores este es el cuerpo número 2 y así vamos a encontrar los 7 cuerpos solamente me falta uno por encontrar pero bueno señores aquí ya les dejo este easterer del asesino del asesino infinity acuérdense no hay ningún easterer de freddy hugger para las personas que me decían alejandro cuando vas a terminar el easterer de freddy hugger pues no hay ningún easterer de freddy hugger totalmente todo es falso señores pero lo que sí hay es que hay una sesión infinity el easterer de la sesión infinity estamos encontrando como pueden ver aquí ya encontramos al cuerpo número 3 este acá lo veo de este lado así es el cuerpo número 3 señores hay que encontrar los 8 cuerpos que están en esta parte del mapa solamente yo he encontrado 7 no he encontrado los 8 a los 8 el número 8 no estoy seguro donde esté la verdad no estoy completamente seguro donde esté ese cuerpo pero si ustedes saben dónde están pues manden un mensaje pero espero y les haya gustado este es este pequeño easterer es realmente sorprendente del asesino infinity yo con esto me despido señores no olvides dejar un like comentar suscribirte para que para traerte más isteres donde más isteres sorprendentes como este gta 5 puso muchos isteres señores para que nos divirtamos buscándolos y yo con esto me despido no olvides like favoritos comentarios y nos vemos pisao y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.